Y estar acá, Junior Lacay, otro de los goleadores, tremenda jugada de tu compañero Mejía y el golazo fabricado, Junior. Sí, honra y gloria para Dios, yo creo que vamos por buen camino, seguimos sumando con mucha humildad y bueno, también felicitar a los compañeros que la verdad hicieron un gran esfuerzo con uno menos, y bueno, ahora a descansar, a disfrutar y esperar el siguiente partido. Seis partidos ganados de forma consecutiva, cinco de la mano del profesor Héctor Vargas, y le preguntaba justamente a Gerson, ¿qué ha sido el factor determinante para ver un Real España con otra imagen? Vemos los jugadores en gran momento. Sí, la verdad que sí, ha venido a inyectar otro tipo de juego, creo que por ahí varios jugadores se han sentido bien, me incluyo en ellos y bueno, eso va de parte de la confianza que nos tramite y bueno, como te repito, a seguir sumando, a seguir creyendo en nuestra capacidad para que vayamos por el mismo objetivo. Gracias, Junior Lacayo, compañeros, bueno, se han ido los jugadores del... Gracias.